La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, continúa escalando posiciones en el ranking nacional de mandatarios estatales, según el listado que elabora la consultoría Mitofsky, pues pasó del sitio 12 al 11, todo ello debido en gran medida a las políticas y acciones implementadas por su administración. Hay que recordar que Mara Lezama es la primera mujer en gobernar Quintana Roo, por lo que ha tenido una aprobación superior al 50% desde que apareció por primera vez en este listado. En este sentido, la gobernadora de Quintana Roo se encuentra dentro de los primeros lugares del ranking Mitofsky de aprobación ciudadana capítulo gobernadores y gobernadoras de México con 54.2% de aceptación. De las nueve mujeres que encabezan gobiernos estatales en nuestro país, Lezama se ubica en el cuarto lugar procedida por la gobernadora de Aguascalientes, Tlaxcala y Chihuahua. A nivel nacional, el nivel de aprobación de Mara Lezama la coloca en el puesto número 11, mientras que la medición de gobernadores y gobernadoras afines a Morena se ubica en el quinto lugar. El respaldo ciudadano hacia la actual administración estatal se debe en gran parte a la gran aceptación que ha tenido el nuevo Acuerdo para el Desarrollo y Bienestar de Quintana Roo, plan con el que busca mejorar la calidad de vida de la gente, tanto en el norte como en el sur de la entidad, además de megaproyectos que se están realizando en la entidad, como lo es la remodelación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, el distribuidor al aeropuerto, la remodelación de la Chacmol, el puente Nichupté, además del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, dos obras que permitirán a los turistas conocer otros rincones de Quintana Roo y conectarse con los otros estados del sureste mexicano. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision o Elpol.